Aguante la luz. Sigo el vaso, no quiero estar siempre acá. Busco enlazos para mirar, no quiero recordar. Horas y horas pasan lentamente por detrás del sol. Sigo dando todo para ser lo que siempre fui. Si explicación me la hace la razón, me arde el corazón de la piel. Me desprendo y después solo déjame hoy, déjame romper. No quiero recordar, no quiero recordar. No quiero recordar, no quiero recordar. No quiero recordar, no quiero recordar. No quiero recordar, no quiero recordar.